Entonces que En mi pueblo bonito y querido Conocí una chiquita muy linda Ella tiene cabellos muy negros Y todos le llaman Micaela Ella se llama Micaela Es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer Es una bella muñequita Cuando sale a la calle el domingo Caminando para ir al cine Ella mueve tanto la cintura Que todos se paran pa' mirarla Ella se llama Micaela Es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer Es una bella muñequita Pa' bailar ella no tiene igual Viejo y joven mucho la rodea Ella baila con mucha alegría Ella baila con mucha alegría Su sonrisa te inspira el amor Ella se llama Micaela Ella se llama Micaela Es muy gentil y muy bonita Es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer Es una bella muñequita Jejeje Micaela 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 Gracias por ver el video